Mantener el azúcar en sangre dentro de unos márgenes te ayudará a prevenir posibles problemas de salud en el futuro. Sin embargo, una de las características de las personas con diabetes es que no detectan que andan con el azúcar alta. Eso es peligroso para el paciente, dijo el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Y esto es lo más peligroso que tiene la enfermedad porque ¿qué es lo que hace que la diabetes sea una enfermedad tremendamente maligna? Es el hecho de las complicaciones de la diabetes. Y el azúcar alta en permanencia es un factor de riesgo tremendo seguro de una complicación en los riñones, en los ojos, en el corazón, en los pies, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber que tenemos el azúcar alta? Ahí no hay manera. No vamos a volver a los tiempos de Egipto, en los cuales la gente para saber si andaba el azúcar alta probaba la orina. Ponía el dedito bajo el chorro de orina y lo probaba. Y si la orina era dulce decía ande el azúcar alta. Eso todavía, aunque parezca algo extraordinario, hay personas que lo hacen en los medios más desfavorizados. Claro, la única manera es con el glucómetro. Toda persona con diabetes tiene que comprar un glucómetro. Hay que olvidarse de aquellos que decían que el glucómetro era solamente para lo que se inyecta insulina. Nada. Toda persona con diabetes, ya sea que se inyecta insulina o que tome pastillas antidiabéticos orales, debe usar un glucómetro. ¿Por qué? Porque es la única manera de saber cómo tiene su nivel de azúcar en la sangre. Y ahora los aparatos son tan buenos de que en cuestión de cinco segundos se pincha el dedo, pone la tira reactiva y en cinco segundos usted tiene el resultado. Y con eso tomar decisión. Medina dio a conocer qué pasa si la persona no se controla la enfermedad a corto y largo plazo. No la tiene controlada. A corto plazo puede tener incluso complicaciones que lo pueden mandar al hospital. Con una cetoacidosis se llama, esa es subida altísima del azúcar. Y a largo plazo, que es lo más peligroso de todo, es lo determinante para que las complicaciones terribles de la diabetes se presenten. Entonces, una persona que anda por varios años con niveles de azúcar en la sangre altos, seguro que va a tener complicaciones en los riñones, en el corazón, en los pies. Entonces, eso es un factor de riesgo tremendo. No hay que permitirlo. Noticias 12, Darlene Tellez.